Hoy presentamos turno de Ultratumba El Crustáceo Cascarudo Ah, el Crustáceo Cascarudo El lugar para pasar el día comiendo en fondo de bikini donde la hoja de cerrar es alas Ahora, ocho en punto Adiós, idiotas Tengo una cita excitante con una hermosa dama llamada Clarínete Está abierto Lee el letrero Una cangreburger de lujo y las papas fritas super picantes No lo harás, no puedo pasar toda la noche aquí Yo tengo una fima Bueno, si no quieres mi dinero ¿Dinero? Si abrimos hasta más tarde, ¿nos darías todo tu dinero? Claro Señor Caramardo, bienvenido al turno nocturno De ahora en adelante el Crustáceo Cascarudo Abrirá las 24 horas del día ¿Qué? Cielos Ahora nunca tendremos que dejar de trabajar Escucha, don cangrejo Lo esperé en la mañana, chicos No puedo quedarme aquí toda la noche Tengo una pita ¡Don cangrejo! ¿No es fabuloso, Calamardo? Juntos tú y yo por horas y horas y horas Y mañana cuando salga el sol ya será mañana Y aún estaremos trabajando Será como una pijamada Solo que estaremos sudados y cubiertos de grasa ¿Estás listo para disfrutar, Calamardo? No ¡Qué bien! Porque tenemos clientes Ven, golpeame tan fuerte como puedas Calamardo, estoy trabajando en la cocina De noche En toda la cabeza Oye, Calamardo, adivina Estoy cortando la lechuga en la noche Miren esto, yo haciendo el baño De noche ¡Me quemé la mano! De noche Noche, noche, noche Noche, noche, noche Noche, no, no, no ¡Noche! ¿Me harías el favor? Toma, dame un momento de paz y saca la basura, tonto Muy bien Sacame la basura Sacame la basura de noche ¿Quieres decir afuera? Allí es, donde está el basurero No sé, Calamardo Está oscuro allá afuera Pero pensé que te gustaba el turno de noche Tienes razón ¡Por el crustáceo cascarudo! ¡Pan comido! Así que no estás asustado, ¿eh? No Bueno, yo sí Especialmente luego de... Ven Tú sabes ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿No lo recuerdas? Todo salió a las noticias Dime, ¿eh? Dime No, 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 no Quizás no debería Podría arruinar tu turno nocturno, amigo, ¿eh? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Quieres decir que tú nunca escuchaste la historia de... El picador, criminal, mutilador? El picador, incriminado y mutilado El picador, criminal, mutilado El timador El roedor El comedor El criador El, 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 el pescador El... Sí El picador, criminal, mutilado Pero la mayoría de la gente lo llama el... ¡Pía! Porque es lo único que les da tiempo de decir antes de que el... ¡Los atrope! ¡Ay! Cuéntame la historia Años atrás En este mismo restaurante Cuando el picador, criminal, mutilador Resumía ser un cocinero Al igual que tú Solo que... Un poco más torpe Luego, una noche, mientras cortaba las cangreburgers Eso Ocurrió, amigo Olvidó la salsa secreta No No lavó sus manos Porciones irregulares ¡No! ¡Él cortó su mano por error! Hizo así O así O así O así O hizo así O así O así O así O así Solo que él no era una esponja ¿No? ¡No! ¡Le creció de nuevo! ¡No! Él sustituyó su mano con una vieja espátula Y luego fue golpeado por un autobús Y en su funeral lo despidieron Así que ahora, cada día que... ¿Qué di eso? Martes Martes en la noche Él regresa al crustáceo cascarudo Para ejecutar su terrible venganza ¡Oh! Hoy es partes en la noche Debe estar por venir ¿Cómo sabremos? Hay tres señales que indican la proximidad del picador criminal Primera, las luces parpadean toda la noche Y luego, amigos ¿Me dan salsa de tomate? Aquí tienes Luego, el teléfono suena Y no contesta nadie Y por último, el picador criminal mutilador Llega en un autobús fantasma Que lo atropelló Y entonces, sale del autobús Y cruza la calle sin mirar a los lados Porque ya está muerto ¿Sabes? Y golpea la ventana con su mano de espátula grasosa Abre la puerta Y... 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 Y entonces, se aproxima lentamente a la barra ¿Y sabes qué hace después? ¿Qué? ¿Realmente quieres saberlo? ¿Qué? ¿Estás seguro de que quieres saberlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Te atrapa! ¡Buja, buja! Yo... Yo... Yo solo... Oye, yo... Yo solo estaba... ¡Escucha, Bob! ¡Bob, esponja! ¡No es verdad, Bob! ¡No es verdad! ¿Qué? ¡Estaba bromeando, tonto! ¿No es verdad? Por supuesto que no. Nadie tiene una espátula por mano. Solo estaba bromeando. Siempre abierto. ¿No es grandioso que la marda? Nunca hay tiempo para limpiar el techo durante el día. Abierto durante 24 horas al día. ¡Qué idea tan estúpida! ¿Quién quiere una cangreburger a las 3 de la mañana? ¡Cielo, es 3 de la mañana! Solo mira este lugar. Parece un pueblo fantasma. Muy gracioso, Bob Esponja. ¿Qué? Las luces parpadearán toda la noche, como en la historia. Ya entendí. Oye, Calamarro. ¿Cómo haces eso sin mover el interruptor? Yo no lo hago. Debe ser el estúpido sistema eléctrico. Este sitio no está hecho para abrir las 24 horas. ¿Qué? ¿Qué? Diga, hola. Hola. Buen intento, Calamardo. ¿Buen intento qué? El teléfono suena, pero nadie contestará. Me haces reír. Bob Esponja, no estoy inventando esto. Oh, no, no, no. Cálmate, cálmate. Muy bien. ¿Qué ocurrió? Primero las luces. Bajo el teléfono y en las paredes. Es el limón verde. Espera. No, no, no. Debería estar haciendo esto. Pero, ¿cuál era la tercera? Me sabía que el autobús pasaba tan tarde. No, no, no. Ah, sí. Está dejando a alguien. El timador, el creador, el ruedor. El picador criminal, mutilador. ¿Aquí me entiendes? Estamos perdidos. No ves eso. Es que estoy conmovido porque te tomaste la molestia de disfrazarte del fantasma. Pararte al otro lado de la calle. Solo para entretenerme. Debes quererme mucho. Bob Esponja, hay dos problemas con tu teoría. Uno, te odio. Y dos, ¿cómo voy a ser yo el que está allá si yo estoy aquí? ¡Ah! ¡El micrófono criminal, mutilador! No, esponja, no importa lo que hayas dicho. Me gustas un poco. Utilice tu clarinete para destapar mi sanitario. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Podrían darme una planilla para empleos. Traje mi propia espátula. Llamé más temprano, pero no hablé porque estaba nervioso. ¿Tienes referencias? Un momento. Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? ¡No, sugerardo!